Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración eucarística en este año. Con mucha alegría y confiados en la providencia del Señor, queremos comenzar ya nuestras siembras, pidiendo en esta santa misa la bendición del Señor sobre nuestras semillas, para que nos conceda cosechas abundantes e incluso paganas. También nos invita a que confiemos plenamente en Él, que es nuestro Pastor, y que Él nos guiará hacia Dios. Puestos de pie, cantamos mientras recibimos al celebrante. Vamos caminando al encuentro del Señor. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos a la fe, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. La iglesia en Maracha está, a un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará, donde reinará el amor. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Marco. Gino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el libro de todos los madres. Amén. Gracias. Palabra de Dios. Amén. El Salmo 86. Se hace eco de las naciones. Amén. 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 Primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añade dura a los demás se te dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre. Y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ministros, ministros extraordinarios de la Comunión, equipo de liturgia. Malteos, chihuachanimre, ocochi, y pachagua, chachive, pues el Padre Bernardino, la escribiría, pues el Padre y mi Padre y medio, entonces, ¡Gracias! 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 Nishkotwuk Ritaknchik Are war Kik tatbehrin chabal We in kin chobkwoch Yare ikohwuk Yare ish nki kamtokab chakheri Are la ru tzikre khasus Shui achkera khudiyos Are war ru tzikre khasus Shui achkera munaqche Nki kamtokab Ruchak re khasus Nki kamtokab chakasih Are are kholshel Irmala rare khela Shui achkishik Re chesus Are war rachyuk Isuke ikilvi wachunzich Achyuk Shpam Rach kastmal och kmikche Ochach kohne la Rachyuk are newa Uyom pa kuenta Ru tziknik re chri khachau shel Yare la shiachik Ishpantik prukastmal re chesus Re chesus Shu tatbih ru tzak bal Ishu kamokab ru tzak re chesus Shia wa chel Ochshan che Kui ar khunghelik Aslimal prubo chulew Irmala r chesus Are la ru tzikab ru tzak Shu uno Ir chesus Shpetik Shus ik Shum luk Shu tatbih ru tzak bal Ishu yachke Khunghelik aslimal Shkera lkwal shela Are war nabe Ke kia pa kuenta Ishu chelal Rukab Rachyuk are wa Nimru lukbal shke Ru tzik Irmala kutskuh sur Kuhun shke Irmala kutskuh sur Kuhun shukab kaslimal kuyachke Sharmal Kuhun lukbal Yari war Kuhn che Nimru liku chukab ru Kuhaslimal rachyuk Wikor Kuhun lukbal Prawa nima Are war katuto Are war kuyara chukab Recha weat Kaya runghelik Kuhaslimal shker Rukhilatskab Yari laru chukab ru Kuhaslimal rachyuk Shuiachke Ochnikpawa Ochk obral Kuhaslimri Rmala Rulokbal Are Wut matk Orulokbal Are Kuhun yad war Kuhun khaylik Kuhaslimal shker Taku chih Wut matk Kuhun lukbal Are Kuhun yad pa kuenta Sur Kuhushik Shker u chih Wut matk Orulokbal Are Kuhu kuhtu Chukab Rech Kukam Rukbe Rukhich Chi Kuhilwi Rujukab Rulokbal Rukhissus Shke Ralkual Shela Yare Wark Kuhu Kuhu Kuhmik Shukhla Rukhsuk Rulok Bar Dios Uy Om Kuhu Sharman Shukhacho Rukhslimal Wah Yuh Iwak Yuh Are Wark Jesus U La Wachim Rukhslimal Shukhli Uy Rukhslimal Hukhslimal Shukhla Hukhshlimal Hukhslimal Shukhshlimal Chihra Kuhuhu Iwak Hukhshlimal Hukhshlimal Y rukro chombal rukro nochbal Kuyawar kunkhe'lik Kupsel kushkir ta'kuchig Arinuwar kushik Kta'okshqe shokokhe Cherkho shik Katatbihru cha'pal rekhesus Y chik ma'asukke ikraf rekhesus chawe Rechawe'at Katkonik ka wilas na'kastmal Y katkonik ka ya'rkunchukar chkir aukhilatsqad Yarek nwa kiqihcheb kushlansi La formasyon Arinuwa Kuyachqe Nymla kankhe'l Ru chokabra kastmal rukhesus Rukro chakiru kru tzik Arinuwa rukokhbal Arinuwa rukokhbal Arinuwa rukokhbal Arinuwa rukokhbal Arinuwa rukokhbal Arinuwa rukko Arinuwa rukeno Spam taqra'tina mit Arewa uchqa pruchak restevan Uuno Restivan Arewa shu tzuhok Ruchak radios Arewa shu ya duchak pruchak rejesus Y chuk ispal restivan Shkamsashik charman Uya i kuchuk haplah Lakhel evangelio Arela Ruchak reiglesia Kmikre ishwchelal Arewa kchak oj nekpawak Och kowral chwa chanim Och iglesia Ruchak arek kya kya pa kuenta Sukei shu un rejesus Wahyu qech Och nikpaw Och kowral ri Irman lai shwchelal Khe och chwa chanim Chak mal tiyoshik ba Charman Y om chkei wachun khaylik asleman Chak mal tiyoshik ba Charman khe och chakamu Och kak asleman chwa chr dios Rman rukas mal re cristo Irman lai shwchelal Och utinamit re dios Rman lai shwchelal Och rel kwan re dios Rman lai shwchelal Och achikik re chre jesus Charman che Cristo jesus Shukum luk I shunah un chelash Kast mal Chubosh re dios Yare lai kuchara Lakhel evangelio Chke Re jesus Arera Yuk chke Iwa qe och nikpaw kowral Och uchich re cristo jesus Chak taba dios Pa kawik I chak taba dios Puwira q iglesia Chak taba dios Pa kawira Yuk a Ritkast bako Konek Kekeru chukak Lakh chak pitan Pachash ur Cristo jesus Chpam wala Lakh iglesia I probuchu lew I chpam tarak tinamid Chibachanim Ritkast mal Kekmalt yoshik Charman Shikash Wa hong E shikash Wa hong Kna Chiriwe Ish Ish Familias Ish Nikpah Ish Kowral Chpam A Comunidad Kik Omik Ritkast mal Kik Omik Chardios Nikpah Warsip Niku Yom Chiwer Makhel Takik I Watshanim Okkow Chuyay Kwalok Lak Tiyoshnik Charman Kismal Charman Lass Kwa Kik I Charman Lass Kik Chak I Watshanim Shokok Kof Kora Okk Pitna Kow Lakh Chuta Ik Rute Watsh Kewi Watsh Kilo Kowa Lakh Takik Kwa Lakh Malt Tiyosh Kwa Tiyosh Kwa Kwant Kismal 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 cha Kismal Kismal Kilo Lakh Kamment An Kork K K K K K K K K K Malt K K K K K K La Iglesia de Jesucristo 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 Cuando Señor tu voz La Iglesia de Jesucristo 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 Y en Dios Acoges Su corazón El Señor El Señor esté con ustedes La Iglesia de Jesucristo Las puertas de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y en Dios Y en Dios Y en Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y en Dios Y en Dios El Señor Y en Dios Y en Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y en Dios Y en Dios Y en Dios La Iglesia de Jesucristo Y en Dios Y en Dios Y en Dios Y en Dios Padre Y nos atrevemos Líbranos de Dios Y en 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 Dios Como si ya os hubiese recibido Obrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que vuelva a jamás abandonarte Amén Gracias. Gracias. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente. Al alma fiel, en celeste al manjar, que das tu cuerpo y sangre juntamente. Al alma fiel, en celeste al manjar. Indigno soy, confieso avergonzado. Debes vivir la santa comunión. Jesús, que ves, mi nada, mi pecado. Prepara tu, mi pobre corazón. Jesús, que ves, mi nada, mi pecado. Prepara tu, mi pobre corazón. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien estás en el altar. Que das tu cuerpo y sangre juntamente. Al alma fiel, en celeste al manjar. Que das tu cuerpo y sangre juntamente. El alma fiel, en celeste al manjar. Gracias por ver el video 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 A los Yo soy Oremos Señor y Dios Oremos Dios Por medio Oremos Dios Dios Y Señor Oremos Dios 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 El consejo parroquial, los coros y conjuntos de Chulumal y de Pocoyl, o Maqtul, perdón, Maqtul Sexto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanas y hermanos, después de haber participado del banquete eucarístico, vayamos a nuestros hogares manteniendo vivo el recuerdo de esta gozosa celebración. Y si de veras queremos ser ovejas de un rebaño, de su rebaño, tratemos siempre de escuchar su voz y de vivir unidos a nuestros prójimos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, hemos terminado con nuestra santa misa, podemos ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Que me enseñes a rezar, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre, Madre, Madre. Madre, Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más subibles tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Madre, 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 madreanga Por llevarnos a Jesús Pastos más humildes Tan sencillos como tú Gracias, madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre